¿Qué tal amigos y amigas de JoinFluyo.com? Para nadie es una novedad la rivalidad entre dos grandes de la industria, Google y Apple. Pues a pesar de que en antaño eran aliados contra Microsoft, tras la salida de Eric Smith de la junta directiva de Apple, las cosas son muy diferentes entre estas dos compañías. El año lo iniciamos con el lanzamiento de Nexus One, el nuevo teléfono de Google, cuyo objetivo no es otro que hacer la competencia directa al iPhone de Apple. Bueno, revisemos un poco las características de estos dos equipos. Ambos cuentan con Bluetooth, Wi-Fi, GPS, reproducen audio y video, graban video, tienen una brújula digital y acelerómetro. Pero veamos las diferencias donde encontraremos realmente cuál es mejor. Aunque ambos son de tercera generación, las redes en las que opera el Nexus One no son operables en la mayor parte del mundo, a diferencia de las redes en las que opera el iPhone, que son operables en prácticamente todo el mundo. El Nexus One tiene una pantalla de 3.7 pulgadas, más grande que las 3.5 pulgadas del iPhone. Y aunque pareciera que en este rubro gane el Nexus One, esto varía de usuario a usuario, pues ya hay quienes se quejan del tamaño del iPhone, aunque también hay que admitir que .2 pulgadas no es mucho. Ambos tienen una pila de iones de litio, sin embargo, Apple asegura que la del iPhone dura 12 horas contra las 10 horas del Nexus One. Pero el poder del Nexus One se encuentra en su procesador, con 1 GHz de procesador y 512 en memoria RAM, contra los 600 MHz del iPhone y 266 en RAM. En cuanto a fotografía, el Nexus One tiene 5 megapíxeles y el iPhone 3 megapíxeles. Pero lo cierto es que la tecnología avanza muy rápido, y aunque hoy sea todo un éxito el Nexus One e incluso el mismo iPhone, mañana aparecerán mejores y más poderosos móviles. Y ello lo sabe muy bien Apple, por ello su éxito no recae precisamente en el aparato, aunque si bien la compañía de Cupertino se esfuerza en sacar un equipo de primera, su éxito está en su tienda de aplicaciones. Y para que se den una idea, la semana pasada anunciaron que en todo el mundo, en menos de 18 meses, se descargaron más de 3.000 millones de aplicaciones. Sí, sin la tienda de aplicaciones, el iPhone no sería más que un smartphone más, pero también es cierto que las tiendas de aplicaciones se están popularizando y la tienda de Apple ya no es la única opción. Así que tendremos que estar muy pendientes de lo que sucede en el mundo de los móviles. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!